Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Escuchen, después del almuerzo, nuestras naves de hermanos al rescate irán a soltar panfletos sobre La Habana denunciando al gobierno de Castro. Veremos lo que se atreven a hacer. Distrito de Kendal 10 de la mañana del sábado 24 de febrero de 1996 El timbre del teléfono despierta a Ana Margarita Con los ojos hinchados a causa de la mala noche y el rostro alterado por los efectos del sueño que le produce el somnífero tomado solo unas horas antes, se sienta en la cama y descuelga el auricular. ¿Oigo? Anita, soy yo, The Knife, el primo de Rocky. Ah, sí, dime. Me hace falta hablar con él. Pónmelo al teléfono. Si pudiera, lo haría con gusto, The Knife. Pero el asunto es que no está aquí. ¿Y no sabes a la hora que vuelve? No. Pero lo peor es que tampoco sé dónde está. Tú no sabes dónde puede estar. No, Anita, no sé. Y no puedo hablar sobre eso contigo ahora. Adiós. Oye, The Knife, The Knife. Diablos. ¿Qué querría The Knife hablar con Rocky? ¿Será que descubrieron que de verdad es un agente infiltrado? En la Casa Blanca, Richard Nuzio, asesor legal del presidente, se encuentra en su oficina desde muy temprano. Con la boca congestionada por una mueca y una expresión osca en su semblante, se haya inclinado hacia el teléfono. ¿Oiga? ¿Hola? Le habla Richard Nuzio, el asesor legal del presidente. Hablo con Cecilia Capestane, la directora general de la Federación Nacional de Aviación. Sí, señor Nuzio. ¿Qué se le ofrece? Me he pasado la madrugada sin dormir en mi casa, aquí en Washington, atormentado por un pésimo presentimiento. ¿Un presentimiento, dice? ¿Qué presentimiento es ese, señor? Estoy seguro de que alguna cosa grave está por suceder. Perdón, señor asesor legal, pero si no se explica, es que no acabo de comprenderlo. Me he dormido muy poco anoche porque tengo el convencimiento de que va a ocurrir un triste incidente entre el gobierno cubano y nuestro país por causa de las organizaciones anticastristas de la Florida. No es ninguna premonición, sino deducciones lógicas. A ver, señor Nuzio, ¿por qué me ha llamado usted? ¿Y por qué dice que va a ocurrir un incidente con el gobierno cubano? Mire, señora Cecilia, el gobierno cubano ha sido sometido a extremas tensiones por la osadía de las organizaciones anticastristas, en particular por la de Hermanos al Rescate, que tantas veces ha violado su espacio aéreo, lanzando folletos y proclamas contrarrevolucionarias. Vuelvo a preguntarle, ¿para qué me llamó? ¿Es que requiere usted de mis servicios? Es necesario suspenderle a Basulto la licencia para pilotar por tiempo indeterminado. Él tiene programado un vuelo hoy por la tarde hacia Cuba y me temo que haya algún problema. La libertad para viajar, reconocida por acuerdo internacional, no da a nadie el derecho a entrar en un país en particular sin autorización previa. Todos los viajeros están sujetos a las leyes aduaneras y de inmigración, así como a otras leyes aplicables al país en cuestión. Y Basulto, como presidente de Hermanos al Rescate, se está burlando de eso. Ya hace unas semanas le notificamos a José Basulto de esta suspensión. En caso de seguir violando territorio cubano, la licencia le será inmediatamente suspendida. Señor Basulto, ¿es cierto lo que se comenta? ¿A qué te refieres, René? ¿Por aquí, por el aeropuerto, se comenta que le han suspendido la licencia de vuelo? ¿Es eso cierto? Sí. Parece que alguien se ha ocupado de hacer ciertos comentarios indebidos en la agencia. Entonces, el vuelo que tenía proyectado para efectuar a la una de la tarde no podrá llevarse a efecto, ¿verdad? ¿Quién lo dice? ¿Está insinuando que volará a pesar de haber sido suspendida su licencia? Por supuesto que sí. No soy hombre que se deje vencer fácilmente por las dificultades. Bueno, ¿y se puede saber quién o quiénes lo acompañarán esta vez? La mirada de José Basulto no le resulta favorable a René. Por varios segundos, el presidente de Hermanos al Rescate fija sus ojos inteligentes en René. Este le sostiene la mirada mientras trata de darle a su rostro la mayor naturalidad del mundo. Por fin Basulto hace un gesto como al descuido y apunta a varias personas que se mantienen reunidas en uno de los pasillos de acceso a la puerta principal de salida hacia la pista. Conmigo van a ir esta vez el copiloto Arnaldo Iglesias, así como Andrés Oriondo y su esposa Silvia. ¿Sabes quiénes son? Sí, los he visto en nuestras reuniones, pero realmente no tengo muchos datos sobre ellos. Él es empresario y ella dirigente del grupo Mujeres Antirrepresión. Pero después de mí, con un minuto de diferencia despegarán dos CERNAS 337, idénticos al mío. Veremos si el gobierno cubano no solo labra, sino que se atreve también a morder. Actuaron como Anita, Miss Leni Sánchez, René, Misael Montano, Basulto Paquito Díaz, The Knife, Jailer Cañizares, Cecilia, Yenei Jubiel, Núcio, Raúl Muro Muñoz. Musicalización Jailer Cañizares, grabaciones Holguita Hidalgo, Efectos de Estudio, Michel de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien les invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz. 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 Gracias. 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 Gracias.